Monitor Latino Por lo menos bailar contigo Y que me quieras mirar como te miro Esta vez todo lo arriesgaré Puede que no vuelva a verte Por lo menos bailar contigo Y que me quieras besar como imagino Los caballos me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé Y no lo voy a chisar pero tal vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volvete a ver No volvete a ver Me marcharé Te echa pa' ya todo lo malo Echa hasta el agua que está rica This is Ivy Music Sabe que la vida cuando quieres te sorprende Todo se ve complicado Sky Music Group Te hacemos sentir la música Sky Music Group secret think tank Ellos Trabajo Sube Trabajaré Trabajaré arrabij Legal Etra Be periodic